XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 20.115 Esta madrugada fue aprobada en San Lázaro la nueva ley del ICESR El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó además el dictamen de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Senadores del PAN y el PRD alistan una resistencia en contra de la reforma hacendaria aprobada en la Cámara de Diputados En el marco de la aprobación del 16% de IVA en la frontera Un grupo promociona en las redes sociales la separación de Baja California del resto del país para crear, dicen, una república autónoma De los 240 mil millones de pesos que el gobierno estimó obtener por su iniciativa de reforma hacendaria Solo se obtendrán 184 mil 300 millones Debido a los ajustes que realizó la Cámara de Diputados sostuvo el titular de la Secretaría Luis Videgaray El recurso existió y se lo llevaron sostuvo el secretario de Gobierno Raúl Ojeda Luego que presuntamente el auditor de la Contraloría Estatal habría declarado que nunca señaló que los desvíos de recursos federales que detectó fueron en beneficio de exfuncionarios Reaccionando a las críticas de Gerardo Priego el secretario de Gobierno Raúl Ojeda sostuvo que al panista los tabasqueños lo desaprobaron en el proceso electoral y por eso ganó Arturo Núñez Tras la postura del gobernador de ya no dar entrevistas banqueteras, Raúl Ojeda reiteró que él y los demás funcionarios están obligados en el ámbito de sus competencias a responder a los medios de comunicación Por presuntas irregularidades, la Contraloría Municipal citará a declarar a funcionarios de la administración pasada, reveló el Edil Humberto de los Santos Con dudas sobre el manejo presupuestal del Congreso, dijo continuar la diputada Casilda Ruiz, pese a los hechos de Rafael Balboa La periodista dijo que las cuentas siguen sin cuadrarle Una iniciativa para una nueva ley orgánica del Poder Legislativo presentó ayer la fracción parlamentaria del PRI Se contempla la rendición de cuentas por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política Que renuncia el director administrativo del órgano de fiscalización solicitó al coordinador del PAN, Francisco Castillo, por presuntos actos de corrupción cometidos en la administración de Cunduacán Nuevo coordinador designó ayer la fracción del PRI en el Congreso local Por unanimidad, Luis Rodrigo Marín fue electo como el líder del grupo Diligentes de organizaciones y sectores del PRI analizan si solo le dan el aval a un candidato para la presencia del Comité Directivo Estatal, reveló el ONPRI La Secretaría de Finanzas estaría analizando la propuesta de los empresarios de adelantar parte del aguinaldo a los burócratas para el llamado buen fin, señaló el gobierno del estado Sin operar a su máxima capacidad se encuentra el Macayo ante la ausencia de lluvias, se reportó con agua durante la visita que un grupo de holandeses se realizó ayer para conocer la infraestructura de protección que tiene Tabasco Los holandeses no descartaron trabajar en conjunto con las autoridades federales y estatales en un plan integral contra inundaciones ante la experiencia que tiene Continúa el robo de material a las plantas potabilizadoras, se reportó el SAS Por condiciones presuntamente insalubres en el agua potable que utilizan los tabasqueños, la Asociación Ecológica Santo Tomás interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Confirmó su presidente Manuel Argaez Huelga en el CECITE podría estallar el lunes ante la falta de cumplimiento de los acuerdos con la Dirección General, advirtió el Sindicato de Trabajadores Y como lo advirtieron ayer, extrabajadores del área de vectores se manifestaron en la Secretaría de Salud en demanda de que les paguen las tres quincenas que les deben y que se analice su recontratación Una protesta por falta de atención a sus peticiones en materia de infraestructura viviendística, campo y otras se regresaron integrantes de Antorcha Campesina Siete de la mañana, tres minutos en los deportes Víctor Manuel Bucetich dejó de ser el tribunal de la Selección Nacional y confirmó en entrevista que será Miguel Herrera quien dirige al equipo en la fase de repechaje Por su parte el director técnico de la América Miguel Herrera aseguró que no tiene ningún acuerdo para dirigir a la Selección Nacional de Fútbol Y ya hay hora para la vuelta del repechaje entre Nueva Zelanda, será el miércoles 20 de noviembre a las 12 de la noche, tiempo del centro de México La selección mexicana cayó tres puestos en el ranking mensual de la FIFA al bajar al lugar 24 en la clasificación de octubre Brasil como anfitrión, Alemania, Argentina, Bélgica, Colombia, España y Suiza serán cabeza de serie en el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2014 El béisbol de grandes ligas, Boston un paso, el clásico de otoño superó un 4-3 a los Tigres de Detroit y San Luis a definir el pase a la Serie Mundial Hoy en el sexto juego ante los Tigers de Los Ángeles, Nolan Ryan anunció ayer su retiro después de seis años como director ejecutivo de los Rangers de Texas En la Liga Mexicana del Pacífico, algodoneros de Guasave vencieron a Venados de Mazatlán siete carreras a una En Abujoa, Tomatero se quedó con la Serie al ganar 4 por 3 a los Mayos Mientras tanto, Naranjeros de Hermosillo mantuvieron el invicto en sus primeros cuatro juegos Completaron la barrida sobre los cañeros de Los Mochis al vencerlos seis carreras por tres Y reciben como héroes a los niños frikis que ganaron el cuarto festival internacional de mini básquetbol en Córdoba, Argentina Pero las niñas también son campeonas en el cuarto festival mini baloncesto celebrado también en Argentina Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México ¡Gracias!